No... Cor... corre... Cor... Corra... Corra... a... a... ¿Qué letras está? Co... Cr... Q... C... Cure... Cren... Cren... ¡Eso! ¡Muy bien! Excelente Amanda... La segunda se llama... ¿Qué dice ahí? Mira, mira... Esto es mal... No, pero no la has leído... Léela, léela... ¿Cómo? ¿Qué dice aquí? Vamos a leer... Pero vamos a borrar esta... Ajá... Bórrala pues... La borramos... ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? C... C... Cui... Cui... No, haces una L... M... Ah, pon el palito... Se me olvidó... Ajá... Cú... Cúl... Cule... 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 ¿Sería? Cule... 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 ¡Eso! ¡Muy bien! Dale, dale el punto bueno... Punto bueno... Cule... Cule... ¡Exa! Ahora el otro... ¿Qué dice aquí? Esta es una L... Esta es una G... ¿Qué dice? Cule... 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 ¡Muy bien! ¡Ja, ja, ja, ja! Y la cuarta, ¿cuál es? Cule... 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien, Amanda! Dile... ¡Adiós, abuelitos! Ve por aquí... ¡Adiós, abuelitos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!